¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de Caldevisión Noticias. La última de esta semana, una semana que ha sido corta, por aquel feriado del pasado lunes. Pero hoy, bueno, hasta que termine entonces esta jornada, vamos a estar con toda la actualidad, con la información de Mercedes, Luján y General Rodríguez. Es sobre Mercedes. Hoy tenemos una nota con el Diputado Nacional, Carlos Selva, hombre del Frente Renovador, con críticas. Es el Gobierno Nacional, fundamentalmente, al tema de lo que tiene que ver con la política económica. En Luján, charla en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con la identidad biológica. En tanto, General Rodríguez, vamos a tener el testimonio de Carlos Paz, haciendo referencia a una decisión que tomó la justicia, con condenas a Carto Torres, a Mauro García, por los hechos ocurridos en el año 2016. Ahí, por ahí va a pasar entonces gran parte de esta hora de información.